Música Juan Ignacio, ¿hace cuánto tiempo que están acá en este predio? Yo hace 7 meses ¿Cómo empezó acá la ocupación? Yo estaba laburando en aluminio y como unos cuantos muchachos que estaban conmigo Nos juntábamos de chatarra, nomás vivimos Bueno, yo no tengo sueldo, tengo 39 años Tengo una señora que sufre de asma epiléctica Tengo una hija que tiene el ojo desviado Y no hay forma de vivir, ¿me entendés? ¿Dónde vivían antes? Más adelante, en el predio de Semero ¿Me entendés? ¿Y decidieron venir a instalarse acá? Claro Porque me informaron que este era municipal Un predio municipal por eso ¿Me entendés? Porque allá no estaban reprimiendo porque es propiedad privada ¿Me entendés? Habían desalojado de otro lugar Como dijeron, que si era de la provincia no tenía problema ¿Viste? Que no iban a... Algo tenían que... Iban a solucionar ¿Me entendés? Y si nos queda de otro, vamos a tener que salir a la calle Pasando esas 24 horas, antes de las 24 horas vamos a salir a cortar calle Ahora, claro, ahora tienen un ultimátum del juez que dentro de 24 horas en teoría tienen que desalojar el predio Sí, sí, muy bien ¿Y cuántas familias más o menos calculan que hay acá? Y acá, más o menos... ¿Dónde están mis muchachos? Sí 200 familias ¿Y qué... bueno, y si le llegan a desalojar acá, ¿cuál sería el destino? Me dicen que van a iniciar una marcha, una protesta Sí, una protesta, una marcha, vamos a salir Vamos a tener que salir a la calle ¿Y se acercó personal policial ayer a la noche, a la tarde? ¿Y qué fue lo que dijeron? Y bueno, lo único que nos dijeron es que teníamos que salir Quería llevar cinco personas Nosotros nos negamos, ¿me entendés? Porque si nos saca cinco personas allá y salimos nosotros ayer No íbamos a llevar ningún negocio allá Porque eso ya sabíamos ya, ¿me entendés? Nos salimos acá y nos meten muros y después, ¿qué hacemos? No hay negocio, ¿me entendés? Porque ya con otras personas estuve allá y dijeron que yo me vendí para la EBI Y es caso serio lo que dicen, ¿me entendés? Yo no me voy a vender porque tengo gente que necesitan, igual que yo ¿Planían a acatar el ultimátum o van a quedarse acá? Y vamos, ahora vamos a quedarnos hasta acá Hasta ver que llega la 24 horas, vamos a ver si se cumple ¿Está? A la cierta familia nos quedamos, nos plantamos ¿Se van a plantar? Si, nos plantamos, nos quedamos en el presente Si, nos quedamos, estamos totalmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!